y qué pasan amigos de youtube bienvenidos sean todos a este nuevo vídeo especial donde hoy entramos en el modo vacaciones de este año 2024 aquí en el norte de chile empezando por la playa socos de tongoy y como siempre vamos a tocar el mar para ver cómo está el agua este año atención que ahí viene y no sé si estará tan helada o no tan helada pero bueno así que acompáñenme a explorar en el siguiente vídeo especial de nvc televisión chile este puede ser la primera ola aquí va el primer ser por el poder de los mc mikey viene la bola gigante atento mira así que voy a tratar de irme a la una a las dos y a las tres bueno y como podrán ver ahí tenemos básicamente las imágenes de todo lo que es la playa socos de tongoy completamente lleno de gente como te lo podrán ver en pantalla bueno las olas están comportándose de una manera un poco más decente de repente salen horas grandes y otras veces más pequeñitas bueno en este momento ya la mayoría de la gente ya comienza de a poco a retirarse de la playa socos de tongoy bueno la verdad en conclusión hemos tenido buenas experiencias acá en tongoy pero la aventura no termina aquí nos vamos directamente a la siguiente playa y bueno chicos nos trasladamos directamente hasta la serena porque la siguiente reacción que viene a continuación que en este momento estamos arriba de un caballito de cómo está así que disfrútenlo de estas imágenes de esta cabalgata especial pero el tata que está haciendo bueno qué le puedo decir linda experiencia y linda cabalgata que tenemos aquí con nuestros caballitos en las orillas de las playas de la serena ahora vamos al siguiente punto y bueno amigos hemos llegado directamente a totoralillo donde ahora va a ser el siguiente lugar donde vamos a disfrutar algunas actividades que vamos a ver a continuación así que vamos allá todo el mundo me está todo el mundo está salpicando agua con sal odio las salpicadas con agua salada menos me llegan a ver los ojos hay este sí habrá paso habrá paso habrá paso no mames bueno amigos ahora sí después de tantas actividades de ser y de una ola que me ha tragado precisamente llegó la hora de una nueva atracción aquí en totoralillo vamos a dar una vuelta los chiquillos acá en la playa totoralillo nosotros vamos a estar cerca de las tacas damos una vuelta es como un paseo llegamos allá el que quiere se tira y ahí después lo ponemos de vuelta mientras tanto ahí ya vamos a estar esperando a que iniciemos ya la aventura en banano let's go ay 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 esto no me gusta nada aquí viene la ola oh 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 oh